Él tenía diecinueve años, ella dieciséis, ya no se tenía. Pero un día, se lo llevó, hoy no, me sintieron que eso, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ella espera en el ángel, aquel que no el frío me creer, pero sabe que el mundo volverá. Desde la noche yo te escribo, oh, oh, oh. Desde la miseria y entre el frío, oh, oh, oh. No sería cruz de amor, que me esperes otra vez, olvídame. Olvídame. Desde la trinchera yo te escribo, oh, oh. Entre la miseria y entre el frío, oh, oh, oh. No sería justo amor, que me esperes otra vez, olvídame. 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 Desde la trinchera yo te escribo, oh, oh, oh. Desde la miseria y entre el frío, oh, oh, oh. No sería justo amor, que me esperes otra vez, olvídame. Olvídame, olvídate, olvídame. Desde la trinchera yo te escribo, oh, oh, oh. Entre la miseria y entre el frío No sería justo amor Que me esperes otra vez Olvídate 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 Eres el ángel Yo te escribo